Música Música Y mis cosas más le dan a tu fiesta Música y belleza Donde la tristeza se convierte en paz Guitarra de triste, yo quiero cantar Enséñame un poco, enséñame un poco de tu capital Y su día a la vida me aleja de ti Por cuando a la gente, por cualquier camino, te habrá de sentir Música Música Tu paisaje es un romance que por las tardes recoge el sol Para llevarlo a la estrella y a la rueda con su cantor Tu paisaje es turbio, tu parque hayan mucho Tus noches estrellas y mis cosas más Música y belleza, donde la tristeza se convierte en paz Guitarra de triste, yo quiero cantar Enséñame un poco, enséñame un poco de tu capital Y si un día la vida me aleja de ti A toda la gente por cualquier camino le hablaré de ti Y si un día la vida me aleja de ti A toda la gente guitarra la haré, se le hablaré de ti Y si un día la vida me aleja de ti A toda la gente guitarra la haré, se le hablaré de ti Y si un día la vida me aleja de ti Y si un día la vida me aleja de ti Y si un día la vida me aleja de ti Y si un día la vida me aleja de ti ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.